Lauren Malone queda arrestada por el asesinato de Tess Heimer. Tu sangre estaba por toda la casa de Tessa, Lauren. ¿Tú quién eres? Soy el que te salvó. Es muy posible que Lauren Baker haya sido secuestrada por el asesino real. ¡Maldito! Sangre perversa, sábado 10 de octubre, 8 p.m. este 5 p.m. pacífico, en Cinema, por Pasiones. ¡Maldito!